No, prácticamente, conscientemente, no nos interesa eso, pero obviamente hay muchas cosas en común con el matadero, solo que el matadero es una ficción lisa, ¿no? Creo que el matadero es una ficción donde todos estos elementos, de alguna forma, incluso el tema racial es interesante, ¿no? Como se ve también el matadero. Está bien, eliminado. Bueno, te digo, yo les di, creo yo, una buena selección del libro, si lo leyeron todos, fue bastante lo que leyeron, casi la mitad del libro, pero el libro es mucho más amplio y lindo, realmente, vale la pena a él. Es maravilloso, es maravilloso. Está bien. O sea, que usted no tiene una selección de concreto. No, yo salte de algunos capítulos, la parte ya, la parte más novelada ya, después de la vida de Facundo, yo les di la experiencia, periodo inicial, ¿no? Pero ya después de todas las guerras civiles, ya porque ya es muy narrativo, histórico, bueno, a la manera de que mezcla historia con leyenda, en fin. Otra de las preguntas de examen es los géneros que se mezclan aquí, ¿no? Es novela, es historia, es leyenda, es ficción, es memoria, esto es memoria, hay momentos que habla de su memoria, de los lugares que le estudian, es antropología, es sociología, es política, es un libero político esto, es un plato político, es un collage, y bien, lean un poquito sobre eso, se ha escrito bastante sobre ese tema. O simplemente es un ensayo de interpretación de la realidad argentina, ¿bien? Y pueden informarse un poquito sobre la palabra ensayo, el género literario del ensayo, ¿bien? Que con los años ha cambiado bastante, ¿bien? Y de ser una cosa muy estricta, un ensayo de no sé, cuatro o cinco páginas sobre un tema, todo muy, ¿no? Ha cambiado, ha incluido una serie de discursos diversos, ¿no? Como pueden ser hasta el diálogo, el teatro, el ensayo como género literario, se ha modificado muchísimo desde la época de Montaigne, ¿no? Que ya hasta nuestros días. Y ya, como lo ven en el siglo XIX, el ensayo ya presenta esta forma, ¿bien? En que las ideas que quiero exponer, ¿no? Ensayo estrictamente, tengo que a veces documentarlas, revisar una historia, revisar una historia, y eso me lleva a la narrativa, ¿no? En que el ensayo puede ser intelectual, pero también puede ser personal, testimonial, y entra la memoria, y entra el testimonio. Yo estaba allí, yo vi al Gauche, ¿recuerdan que un amigo me dijo que lo vio? Entonces, aparte de testimonial, de primera o segunda mano, puede entrar. No sé si vieron una parte que hay un diálogo, ¿vieron? Que hay un diálogo, que están hablando de las virtudes de una ciudad de Argentina, y hay un diálogo. O sea, el ensayo se ha abierto como género para permitir todo otro discurso, todo otro discurso en prosa o en verso, de nuevo, ¿no? Que de alguna forma apoye la teoría que el ensayo es. Y este texto tiene una teoría, que después se contradice, esto también es parte del ensayo. Hay ensayos más dogmáticos y ensayos más autogenéticos que se van a generar, ¿no? A nivel arquitectónico, ¿sabéis? Y por eso él va cambiando a veces las palabras. Bueno, me ha eliminado. Martín Fierro, ¿les gustó? Sí. ¿Les gustó aquí? Sí, me gustó aquí. Martín Fierro. Tenemos, perdón, es otra clase, Martín Fierro. Bien, bueno, el gran texto, es que todos son grandestos, y de ellos tenemos, es tan orgulloso. Este es el gran texto del siglo XIX. Esto es el que se hace tanto al único culto como al público popular. Eso ocurre muy pocas veces en literatura, muy pocas veces. Vean que en tres, cuatro años tuvo, creo que, ocho o nueve ediciones. Dicen que los cauchos iban a las pulperías, ¿no? Y compraba un pan y un Martín Fierro. Y se leía en las pulperías porque también pasó de letra escrita a oralidad. Porque ponemos, yo leo en analfabeto, o sea, es un texto que realmente es muy significativo. Con esta cosa de lo oculto, lo popular, pero también lo oral y lo escrito. Borró todas las fronteras posibles entre esos géneros mexicanos, ¿está bien? Porque abarcó todo. Bien. Por supuesto, esto, la primera, la que ustedes leyeron, está escrita en la época en que ya ahora Sarmiento es presidente. Y está implantando las medidas del nuevo gobierno. ¿Está bien? Pero, ¿qué quieren decir sobre Martín Fierro en siete minutos? Ay, curto. Que debo cambiar el título a las penas de Martín Fierro. O sea, él pasó. Todas las cosas malas que pueden pasar, una persona pasó a él. O sea, le rodeó a su familia, rodeó a su casa, rodeó casi a su... Dice que va a ser una relación de las penas. Y hay un momento que dice incluso que para no aburrirnos va a controlar un poco, que hay algunas penas. No, no, no. Pero, ¿son las penas solo de Martín Fierro? No. Es de la de Gaucho. No, no, pues son penas que no solo Martín Fierro, sino muchos Gauchos sufrieron cosas similares. Y el texto deja explícito esa relación entre lo particular y lo general. Es decir, lo particular Martín Fierro, lo general, el gauchaje, los Gauchos. El texto deja explícito en que hay esa relación entre lo particular y lo general. Sí, porque hay una parte que yo me acuerdo que menciona algo así, que dice que esta no es solamente mi tipo de vida, o no es solamente mis experiencias, sino son las mismas de muchos otros. Esta, me acuerdo que está como casi al final, ahorita a ver si me encuentro. Porque además es solamente el único Gaucho que oímos en el texto. ¿Cuál es el otro Gaucho? Tenemos el Cruz. Cruz. Y la experiencia... Muy parecida. Muy parecida. Entonces, tenemos dos casos particulares que se espejean entre ellos. Y luego el texto que hace toda una madeja entre nace un Gaucho y al nacer, no sé qué. Estoy hablando de nace un Gaucho general, ¿no? Pero después nos damos cuenta de que ese Gaucho es el mismo, ¿no? Puede ser el mismo. ¿Listo? O sea, aunque no diga esto, mi experiencia, la de todos los Gauchos, aunque no lo diga explícitamente, el texto resuelve esa infrontera, no frontera entre lo particular y lo general de una manera muy ingeniosa. Nace Gaucho, nace no sé qué, no sé qué, y pasa así de su desgracia personal a la de los todos los Gauchos. No, nada más que iba a decir cuando estaban hablando del pago también, que no nos paga. A veces él está hablando en general, no solo a sí mismo, pero también está pasando. Con nosotros compatriotas. Exacto. Con compatriotas. Entonces pasa de primera persona circular a plural y también hay otra forma de involucrar la generalidad. A veces lo dice, ¿no? Nace, tenemos que dar definiciones sobre la vida del Gaucho, ¿no? Dice, mi vida es una desgracia, es la de todos los Gauchos. Y toda la mía es un ejemplo de una colectividad. Y ya con estas noticias, mi relación acabé. Por ser ciertas, las conté, todas las desgracias dichas, eso es el arte de dichas cada Gaucho que usted ve. Sí, ahí, ¿no? ¿Está bien? O sea, es muy claro en el texto llevarnos en esa tensión entre lo particular y lo general. Y si no lo captamos, de todas formas sale cruz para prácticamente reproducir casi lo mismo, solo que añade el elemento del adulterio de la mujer. El engaño. El engaño. Pero que es la misma experiencia. ¿Está bien? Y como ven, ¿cuál es el destino de estos Gauchos? ¿Huir o morir? Obviamente estamos en ese periodo en que una de las necesidades para que avanzara la civilización en los campos argentinos era eliminar la figura del Gaucho como tal, como se había presentado hace el momento. Porque, por supuesto, los Gauchos no es que se mueran como individuos, que algunos murieron en la guerra y eso, ¿no? Sino que muriera como personaje, ¿no? Del campo. Y se transformara en un trabajador agrícola que recibe un salario, ¿no? Bien. Y también la redistribución del campo en función de las cercas, de cercar. Porque para que existan estos Gauchos montados a caballo, ¿qué tienen que pasar con la propiedad? Si hay cercas separando la finca, ¿qué pasa? Se acaba esa extensión abierta por donde andaban ellos ahí, libremente. Si esa extensión abierta se empieza a acercar, ¿qué pasa al caso? Y uno pregunta por donde le da ganas, ya no puede, ya pierde esa libertad. Y lo que está ocurriendo en el campo argentino, producto de ese movimiento civilizador, siempre que hablo de civilización es la manera de desarrollo capitalista del campo, es empezar a definir las propiedades privadas, ¿está claro? No. Y por supuesto, los Gauchos no tenían tierra. Hubo un periodo en que les dieron algunas tierras, pero después poco a poco las fueron perdiendo de alguna u otra forma, ¿está bien? Y además eran los cercados que empezaban a limitar todo el libre movimiento y también transformar esta especie de trabajador por su cuenta, es decir, en un obrero, digamos, agrícola, en este caso, que se transformara en peón de estancia. Es decir, va a responder a un patrón y ahí va a derivar su economía y su conducta, ¿está claro? Y por supuesto, ya ahí vieron como el patrón o el político, ¿qué pasa con los votos, la democracia, vieron? Forzados. ¿Eh? Forzados. Forzados. Castigados y no votan. Castigados y no votan y tiene que votar por posiblemente, si el patrón quiere ser político, o sea, todo hay un rejuego en que obviamente la vida del gaucho va a perder esta libertad que lo hace un personaje romántico, ¿bien? Libre, ¿no? Porque eso también está, es un texto romántico. Libre, sin ataduras, en contacto con la naturaleza, ¿no?